Estamos con un Franchi Horizon armado con una Gold Medal 2 a 10 por 50, excelente mira Un equipito para un cliente, vinimos a calibrarlo al tiro federal Vamos a ver como queda pegando, calibre 308 este Bueno ahí ya tenemos el Franchi en el banco de tiro Lo vamos a estar calibrando con una Hornady American Vital de 150 grain, punta de caza Y después vamos a hacer una prueba también, estas son una Magtech de 150 grain, punta de caza también Vamos a hacer una prueba de 3 tiros a ver como queda pegando, pero la calibración se va a hacer con estas Ahí hicimos los 3 disparos, la verdad que impresionante también el Franchi Increíble, ahora vamos a ver allá los resultados Pero primero ya que estoy acá voy a hacer los 3 tiros de prueba con las Magtech A ver que es lo que hace Bueno, ahí podemos ver lo que hicimos, alineando el caño con la mira a ojo nomás Quedamos pegando ahí Corregí en un movimiento, quedamos acá en el borde Y bueno, corregí más al medio Y ahí quedó Esto fue con la Hornady 150 grain Y después hicimos 3 disparos El primero pego acá Segundo Y tercero Con las Magtech de 150 grain Sin dejar enfriar el caño ni nada, que es lo ideal Se hicieron los 3 tiros bastante continuos Pero bueno, está muy bien también Así que ahí quedó Perfecto también el Franchi, muy bien